¡Hola, hola, hola, Clashers! Y bienvenidos a otro episodio de Clash of Clans. Y bueno, aquí estamos de nuevo en nuestra segunda aldea, o en el modo nocturno, o mejor dicho, en el taller del constructor. Y bueno, hoy iba a traer un video acerca de las mejores maneras de subir de copas, iba a intentar subir a mil copas en este episodio, y cuando ingreso veo esto. Pero, ¿qué ha pasado con los objetos? Se me ha bugueado todo, está lleno de bugs. Entonces, el árbol está completamente negro. Creo que hemos llegado al lado más oscuro. ¡Y vean! Chicos, esto más nunca lo van a poder ver. Miren esto, cómo sale todo oscuro. La verdad, no sé qué ha pasado. Si alguien me puede decir qué está pasando, por favor, agradecería mucho. Ahora, quisiera ver si... Bueno, no sé la verdad. Este es un árbol. Tenemos aquí el almacén de elixir. Pueden ver cómo salen cosas negras cuando doy clic en las... Vean, sí, sí pueden observar cómo esa distorsión de píxeles, o de píxeles, como sea que los vayan a llamar, al momento que cliqueo las cosas. Pero es que, es que esto es algo sorprendente. La verdad, quiero que me digan, chicos, ¿ustedes han tenido el mismo problema que he tenido yo? No, porque la verdad, esto es inaudito. La verdad, no esperaba haber uno de estos problemas, y más después de tanto que ha tardado la actualización. Claro, claro está, me encanta la actualización, pero ¿por qué hay estos glitches? ¿Y por qué hay estos bugs y estos problemas? Bueno, otra cosa que les quería comentar. Bueno, toda la gente está saludando. Hola, hola, hola. Saluden a YouTube, chicos. Saluden a Alex. ¿Qué más, Alex? Alex. Bueno, otra cosa muy importante. Cuando vemos en el clan, en el clan, bueno, esto ya no es un... Es ningún tipo de... Es ningún tipo de error del juego, sino que simplemente vamos a clanes, a mejores clanes locales. Y bueno, qué sorpresa, qué sorpresa. Bueno, no soy de México, si acaso preguntan, pero el clan es de México. Y estamos en la posición número 28 en la Nueva Aldea. Así que bueno, voy a intentar subir algunas copitas en la Nueva Aldea, para ver si logramos superar a los rivales. Lo que sí no me entiendo es qué rayos ha pasado con todas mis estructuras. Pero bueno, vamos a ver si regresándonos a nuestra aldea, vamos a ver qué hay allá en nuestra aldea. Si hay el mismo... ¡Aaah! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me estás diciendo? Bueno, chicos, les prometo, esto no ha sido preparado. Esto es un bug completamente global. ¡Harry Potter está flotando! Chicos, no sé si tienen el mismo problema, pero... Harry Potter y las arqueras están flotando, los bombarderos están flotando. ¡Pero qué bug es este! Pero está en las dos aldeas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien puede darme explicación de lo que acaba de ocurrir? ¿Qué pasa si entramos en la tienda? ¿Se quitará? No se quita. La verdad, no sé qué está pasando. Quisiera saber qué ha ocurrido. Nos vamos de nuevo a la aldea oscura. Todo está oscuro. Recogemos las cosas, sale oscuridad. Bueno, quiero ver algo. Vámonos de nuevo a nuestra aldea y vamos a buscar batalla. Pero es increíble cómo se ven las luces. Ven las luces de aquí, del laboratorio. Pero es que bueno, esto es algo inaudito. Vean, vean la aurora naranja que hay alrededor de esa cosa negra. Porque todo es una mancha negra. Vamos a intentar atacar. A ver qué conseguimos por ahí. A ver si lo demás es negro y oscuridad. ¡Wow! Chicos, esto es algo inaudito. ¿Pero qué ha pasado con mi Clash of Clash? Chicos, no sé si ustedes estén teniendo el mismo problema. Pero acabo de conectarme. Y me he conseguido con esto. Que no puedo ver nada. No puedo ver. Vean, todo está en negro, chicos. Pero ¿cómo se supone que juegue así? Todo está en negro. Todo es oscuridad. Estamos directamente en la oscuridad más profunda que pueda haber. Y vean eso. Pero vean, ¿qué oscuro es eso? Y la verdad, si a mí me preguntan, esas torres de mago no se ven nada mal. Parece como un juego de Minecraft. No sé, parecen solo cubos. Cubos negros. Pero ¿cuánta oscuridad? No puede ser. Pero miren esta oscuridad. Chicos, quiero que me dejen por favor abajo en los comentarios. Y me digan si soy solo yo el que está teniendo estos problemas. O si son todos ustedes. La verdad, vamos a intentar hacer un ataque. Me imagino que tiene bastante recursos. Pero no sé cuáles son las minas. Qué complicado. Qué complicado. Ok, vamos a hacer algo. Vamos simplemente a lanzar todas las casas. Vean cómo se pone negro cuando lanzo las troplas. Las tropas, digo las tropas. Lanzando las tropas, lanzando las tropas. No he conseguido ningún recurso. No veo nada, no veo nada. No veo nada. Si intentamos robar los recursos, no está funcionando. No está funcionando. Ok, vamos, 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 vamos. Creo que sí está funcionando. Estamos recogiendo algo de recursos. Pero la verdad es que no veo nada. No veo nada. Bueno, excelente idea. Lancemos a la reina arquera. Ella va a tanquear por nosotros. Va a ser nuestra reina tanque. Chicos, creo que lo estamos consiguiendo. Creo que estamos robando recursos. Los recursos más oscuros que nunca hayan visto. La habilidad de la arquera. Vamos, vamos, vamos. Por lo menos vamos a llevarnos los recursos. Dígame que sí. Dígame que los recursos son de nosotros. Dígamelo. Dígamelo. Bueno, 40%. Pero nos llevamos los recursos que era lo que queríamos. Y todavía no le consigo una explicación a qué está pasando. Vamos a ver si intentamos atacar en la aldea nueva. Pero es que todo esto está oscuro. Pero es que esto está oscuro. Esto está demasiado oscuro. Vamos a hacer otro entrenamiento súper fugaz. Entrenemos más tropas por aquí. Pero es que es la primera vez que veo un error de estos en Clash of Clans. Y la verdad estoy sorprendido, estoy sorprendido. Y si regresamos a la aldea sigue siendo oscuro. Vamos a atacar acá. Vamos a intentar atacar con mis dos gigantes y mis cuatro esbirros supervoladores. Vamos a ver si logramos identificar las defensas porque todo está oscuro. Pero, ¿cómo se supone que yo ataque esto? Ok. Ok. Esto no va a ser nada fácil. Bueno, la verdad no diferencio nada de lo que hay aquí. Bueno, esa cosa se está reparando. Así que no nos vamos a preocupar por eso. Eso es una defensa, por lo que parece. Parece que es una defensa. ¡Ah, mi gigante ha salido volando! Pero, ¿qué me están diciendo? No veo qué defensas son. Eh, creo que estoy en muchos problemas. Pero están viendo ese color oscuro que sale de las cosas. Esto se ve demasiado oscuro. Yo sé que es una aldea oscura, pero tan literal de oscuridad. Bueno, creo que perdimos. Creo que perdimos por no saber identificar las defensas. Pero es que, ¿cómo me van a decir cómo voy a identificar las defensas si no veo nada? La verdad que sí. Cuando destruyen las cosas, sí ven ese ligero como color gelatinoso azul que salen de los objetos. La verdad es muy interesante. Pareciera como algún hechizo. Como el alma del juego. Le estamos robando el alma al juego. Suena demasiado maligno. Bueno, y parece que nos vamos a llevar la primera estrella. No me la creo que estemos llevándonos la primera estrella. Y literal, sin poder ver nada. No sé, chicos, cómo lo hicieron ustedes. Pero no puedo ver nada. Y la verdad, no sé qué está pasando. Supercell, danos una explicación. No sé si ustedes, chicos, tienen el mismo problema. Pero no veo nada. 39%. Bueno. Había llegado muy lejos ese esbirro. Quisiera mágicamente regresar a la aldea y que todo esté arreglado. No puede ser. No me digas que ganamos esto. Eh, ¿ganamos? No, ganamos. Bueno, chicos, si quieren diseños de aldea. No sé por qué, no sé por qué. Pero la verdad, me ha estado funcionando bastante este diseño. Lo único que he hecho ha sido cerrar todo. Y me está funcionando. Vamos a intentar mejorar un poco más los muros por acá. ¡Wow! Están viendo cómo se mejoran de una manera oscura. ¡Wow! La verdad, la verdad. Pero observen esto. Estoy llevándome cosas oscuras. Eh, la verdad no sé por qué esta actualización ha venido con esta clase de errores. Es la primera vez que me consigo uno de estos errores en Clash of Clans. Vamos a realizar otro ataque a oscuras porque literal no vemos nada. No vemos nada. ¿Qué es esto? Paciencia. Paciencia. ¿Qué deberíamos hacer aquí? No veo nada. Ok, vamos a ver si... ¿Saben qué? No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sabemos qué está pasando. No sabemos si hay defensas aéreas o no. Lo que sí sabemos es que no se ve nada. Y lo único que hay es este magnificente y glorioso color azul emitido directamente desde las unidades. ¡Destruyan esa arquera! ¡Destruyanla! No puede ser, no puede ser. Vamos a perder. Pero es que no sé si tienen antiaéreos. Si yo quiero conseguir algún antiaéreo. Quizás si lanzase las tropas por el otro lado no tuviese problemas con esas arqueras. Pero es que la verdad estoy en búsqueda de antiaéreos y no consigo ninguno. Bueno, omitan estos increíbles ataques. No intenten de hacer esto en casa porque obviamente perderían muchos trofeos. Y si la aldea logra defender esto... Bueno, chicos, ya saben que tienen una buena aldea. El rival sigue atacando. ¿Saben qué fuese genial? Poder ver mientras el rival ataca. Porque hay veces que el rival... ¡Y ganamos! Pero es que... ¿Qué me están diciendo? Chicos, si quieren una aldea casi invencible... Bueno, aquí la tienen. Y estuvimos tan cerca de perder. Pero bueno, vamos a hacer un ataque más. A ver si por fin, por fin se arregla esto. Pero es que la verdad no. No me gusta el hecho de que no podamos ver nada. Y la verdad lo que... Si a mí me preguntan, lo que más me ha encantado es venir a mi aldea... Y ver que todo está negro. Me imagino cómo se verá el montapuercos debajo de este error de... Del juego. Porque la verdad... Estoy sorprendido. Todo parece que estuviese hecho de elixir oscuro en su interior. Todos tienen elixir oscuro dentro de ellos. Todos han sido oscuros. Especialmente Harry Potter. Hola, Harry Potter. Pero bueno... Y aparte la batería que oscuramente se nos está escapando. Pero vamos a realizar un ataque más. Y bueno chicos, espero me avisen si les gusta mi aldea. Porque la verdad he estado fallando los ataques. Y aún así estamos ganando. No sé qué hay aquí. La verdad que no sé. Pero lo que sí sé es que nos vamos a arriesgar. Nos vamos a arriesgar. Nos vamos a arriesgar. Y vamos a lanzar todo por ese lado. ¡No! ¡No es un estero gigante! No me digan que hay una defensa aérea ahí. Pueden lanzar... Pueden dispararle a la arquera. Si le disparan a la arquera seré muy feliz. Si le disparan a la arquera seré feliz. Si le disparan a la arquera seré feliz. Al fin alguien que me escucha. ¡No puede ser! ¿Pero qué me estás diciendo? Pero... Ok. No hay manera de que ganemos esto. Chicos. O bien eso. La verdad es que... Ustedes dirán. ¡No puede ser! ¡Hemos ganado! ¿Cómo puede ser que hayamos ganado después de perder tan abismalmente? Bueno chicos. Bueno chicos. Si querían más prueba de que este diseño de aldea está todo espectacular. Bueno pueden confiárselo. Porque la verdad ustedes son testigos. Hemos atacado lo más horrible que se podría ver en todo YouTube. Y en toda la vida y historia de las aldeas nuevas de Clash of Clans. Y bueno vamos a ver si por lo menos hemos mejorado nuestra posición del clan. Bueno saludemos a Alex de nuevo. No es mejor esperemos. Bueno esperen. No no quería visitarte. Bueno mala mía. Vamos a ver si hemos mejorado la ubicación. Pero es que vean todas las aldeas están oscuras. Vamos a ver. Base de clanes. Pero que estoy haciendo. Acá. Mejores clanes. Vamos a ver como estamos en clanes locales en México. Bueno no somos mexicanos. Reitero. El líder es mexicano. Estamos en el puesto 27. Estamos mucho mejor. Y vamos a ver si seguimos mejorando. A ver si por lo menos llegamos al top 10. Que sería algo wow sorprendente llegar al top 10. Y bueno 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 chicos. Quería agradecerles nuevamente por siempre estar apoyando mis videos. Y reitero de nuevo. Que opinan acerca de este gran gran error. Este enorme bug que ha aparecido aquí en el juego. La verdad todo se ve tan oscuro. Y bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Saludos a Alex. Y saludos a todos los que estén en el clan. En Fuerza Latina. Y hasta pronto.